Lo sentenciaste, lo sentenciaste a Zimmerman. A ver, Gronlier, ¿qué es la ley de defensa justificable, o sea, de fuerza justificable? Bueno, mira, primero que nada hay que ver en qué estado tú estás, porque hay 50 estados y cada uno tiene 50 leyes diferentes. En la Florida, la ley lo que dice es que si tú, una persona entra ilegalmente y con fuerza a tu casa, tú tienes, la ley presume de que tú tienes un miedo razonable por tu vida y por tanto puedes usar fuerza mortal para defenderte. Ok, pero ¿qué se entiende por territorio? ¿Es la casa, la cerca? Es la casa donde tú vives, el lugar donde una persona se supone que viva y duerma. Puede ser la casa, puede ser un portal que está amarrado a la casa y puede ser una tienda de campaña también. ¿Y si tiene árboles, por ejemplo, en vez de una cerca? No, esa parte, eso es lo que es la parte de afuera de la casa, ya eso cae en otro tipo de ley, en lo que es autodefensa. ¿Quién decide lo que es miedo creíble? Porque a lo mejor lo que le asusta a ella no me asusta a mí o viceversa. Bueno, depende. Si es un caso de stand your ground, donde tú puedes ir delante de un juez y poner la moción, lo decide un juez. Si es un caso de autodefensa común y corriente, lo decide el jurado. Ok, pero stand your ground es una parte de la ley que es que tú no tienes que escapar. Vamos a ir desde el principio. Desde la edad media se considera que la casa de una persona es su castillo y en un castillo los que viven en el castillo no tienen que retirarse. Ahora, bajo la ley de stand your ground, da esa protección contra retirada a lugares donde uno tiene el derecho de estar legalmente. O sea, aquí nosotros tenemos el derecho de estar legalmente. Viene alguien aquí y nos ataca. Nosotros no tenemos que mandarnos a correr por y para allá. Pero y si la persona entra y no tiene un arma, como en el caso del muchacho del jet ski, él no la tenía. Pero bueno, si tú piensas y te da miedo, aunque no tenga un arma, lo puede matar. La ley presume que si entró con fuerza e ilegalmente a tu vivienda o a tu vehículo ocupado, entonces la ley presume que tú tienes miedo, no tienes que probarlo tú. Si entran a mi casa, ok, con una pistola y me ponen al piso y dicen, mira, le voy a robar la casa entera. Están robando, yo en ese momento trato de coger mi pistola, la escondo. Él está saliendo con todas las cosas mías, antes de salir de la puerta está al revés. Yo le tiro, voy yo para la cárcel, ¿no? No necesariamente, porque él o entró o estaba entrando o había entrado ilegal y con fuerza. Pero está de espalda, entonces, aunque él amenazó antes, yo en paz y yo le tiro y ya se murió. Tú no sabes si él se va a virar antes de salir de la puerta y te va a dar un tiro para que tú no hables. Por eso es que la ley presume que tú tienes miedo. Ya se subió al carro. A ver, ¿cómo, cómo? Ahora, puede pasar... Pero se llevó sus cosas y eran tu propiedad. Sí, pero tú no puedes, si no puedes matar para defender tu propiedad. Ahora, puede suceder lo que sucedió en un caso donde Stand Your Ground funcionó. Pero, antes que siga, antes que siga, yo estoy confundida. ¿Es porque tu vida está en peligro o porque te lleva tus joyas o tus cosas? No, es porque tu vida está en peligro. Entonces, en ese caso, tu vida no está en peligro. Tu vida no está en peligro. Pero, oye este caso. Oye este caso que ocurrió aquí en Miami. Hubo un tipo que estaba robando radio. El dueño le cayó atrás. Estaba robando los radios de los carros echándolo en una funda. El dueño le cayó atrás. Entonces, le dio una apuñalada. Pero la autodefensa no era porque se estaban robando los radios. Fue porque él cogió la funda, le dio así la vuelta y se la fue a meter. Y se la fue a meter contra la cabeza. Y él tenía miedo que lo mataran de un radiato. O sea, por robar no lo pueden matar. Y se no fue por... Ahora, esos tres casos. Caso Greystone García, Jordan Besswick. Le tiró siete, le pegó siete tiros a este ladrón que entró a su casa. Nos llamó a 911. Nos llamó a la policía. Prefirió hacer justicia en su casa. Y está el caso en escrutinio por homicidio culposo. Y no es así. Es defensa propia porque está dentro de su casa. ¿Por qué no llama 911? Él defendió a su madre. Porque estaba ahí, bueno, la va a violar y lo que sea. Dice, voy a esperar a 911 mientras viola a mi madre. No, no, no. Mira, mira, tú no tienes que llamar a 911 y defenderte. Tú puedes defenderte porque tu vida... Tú estás en un miedo razonable de tu vida. Y tú no vas a esperar al 911 para defenderte. Tú te defiendes y llamas al 911 después. Tú está en el miedo. Si de verdad tenías miedo, que te mataran. Pero todo eso es una suposición. Porque suponiendo que la casa sea de un ladrón que es más de un bandido. Y él miedo nunca le ha sentido. Pero mata porque él es un bandido. Entonces ahí no importa. Él queda libre porque estaba en su propósito. No, mira, mira, mira. Hasta el ladrón tiene el derecho a autodefensa y tener miedo. Porque se le metieron en la casa a robarle. Él puede autodefenderse si es su casa, si está legalmente ahí. A mí me llama la atención por eso el sistema de justicia está como está y está lleno de delincuentes en la calle. Por abogados como Gronleer que creen que el delincuente también tiene el derecho de la libertad y de meterse en tu casa. Espera, espera. La ley dice que si él está envuelto en algo ilegal, no tiene ese derecho. Ahora, si tú vas a casa del ladrón, que es el lugar donde vive el ladrón, el ladrón no está robando. Es un individuo que vive en esa casa que resulta ser ladrón. O sea, no es uno que está robando. A pedirle, por favor, que me devuelva la cosa. Eso es la ley del oeste, pero... No, eso no es la ley del oeste. Esta ley es una ley antiguísima. Viene de la edad media, es un derecho muy antiguo. Pero te quedan dos personas que no han hablado todavía. A ver, fructuoso y espolís. Si yo estoy entrando en mi casa y el ladrón está saliendo por otra puerta con mis propiedades, yo no le puedo disparar y reúntale el cráneo. Claro que sí. Bueno, tú le puedes disparar porque él ha entrado a tu casa y legalmente no, pero él está confrontándote a ti. Tú tienes un miedo razonable de que cuando él se encuentra contigo te va a matar. Ahora, si el hombre, cuando ya salió después, si ya está fuera de tu casa, no. Ahora, si tú abres la puerta y cuando tú te encuentres el tipo saliendo de tu casa cuando tú vas entrando, ahí tú tienes un miedo razonable. A mí me parece que es una discusión totalmente absurda porque yo creo que nadie se está poniendo en los zapatos de una persona que de verdad mata a otra. Yo he hablado con gente que ha matado a otras personas y eso no lo han superado jamás. Entonces, ¿para qué estar hablando de que le vas a meter un tiro o le vas a meter un tiro si ni usted, ni usted le va a caer un tiro a nadie? Yo le quisiera meter un tiro a usted o no lo puedo. Perdóname, yo he hablado con gente que ha matado a gente y son sociópatas y psicópatas y no tienen ni el mínimo remordimiento. Yo solo quiero decir algo. Solo quiero decir algo. Creo que estamos viviendo en una sociedad que tiene demasiado miedo y hay casos que se pueden evitar perfectamente matar a alguien. Por ejemplo, conozco de un padre en Milwaukee que mató a un hijo porque el hijo no estaba supuesto a llegar a esa hora. El tipo pensó que era un ladrón y mató a su propio hijo de un disparo por este miedo que siempre tenemos. El cantante famoso negro que mató a su padre. A ver, Graciela, es más fácil. Tú cites y que nos damos ya a pausa. ¿Usted qué cree? Que la ley Defiéndete de la Florida y otros 20 estados de Estados Unidos. ¿Es válida o no? ¿Tengo o no el derecho de matar en mi casa? Siga participando. Ok, bueno, nos vamos a pausa y después vamos a venir con el tema de los traumas de Jim Raskin. Se deben enfrentar o no, quizás ignorarlos. Y también el tema de Farinas versus Ortega, el cardenal Ortega de Cuba. Pausa y volvemos. Ok, ahora sí, vamos con la síntesis. Gronlier, a ver, un poquito la síntesis para la que la gente entienda que esté en la casa y que tenga miedo ahora, este weekend, que entre en la casa, si de verdad tiene un arma y tiene miedo creíble por su vida, si debe de dispararnos. Bueno, si usted cree que su vida y la de su familia, de sus seres queridos, están en peligro, pues si usted no toma acción, tome acción. Trate de minimizar la acción que toma para neutralizar el peligro. Hay veces que eso puede simplemente, mostrando un arma, esa persona se va y no hay violencia. Y hay veces que tiene que disparar porque si no es o su vida o la vida del asesino. Pero estoy confundida en una cosa, el caso de Zimmerman, entonces no es Stand Your Ground, no es defensor propio. No, el caso de Zimmerman no es Stand Your Ground. Es homicidio en segundo grado. No, no es homicidio en segundo grado. Homicidio es la acusación. La defensa de él es que él estaba actuando en autodefensa. Ah, entonces sí es Stand Your Ground. No, Stand Your Ground no es autodefensa, es una parte de la autodefensa. Hay muchas otras cosas dentro de la ley de autodefensa. De la fuerza justificable. Es de lo que se llama uso de fuerza justificable en el capítulo 776 de los Estatutos de la Florida. ¿Qué pasa si la persona no muere? Si la persona no muere, bueno, la persona puede ser que sea acusada y sea convicta del delito. Yo he leído oficialmente que la gente dice, estate seguro que muere, porque si vive, entonces está en problemas. En la Florida tenemos leyes que dan inmunidad, en el caso Stand Your Ground, inmunidad contra demandas civiles. Y en casos donde no es Stand Your Ground, si la persona que está siendo demandada demuestra que el demandante fue convicto de atacarlo, o demuestra que fue un ataque felónico, entonces tiene esa defensa. Pero, si la persona no muere, entonces sí abres una caja de Pandora. No, no necesariamente. No necesariamente. Siempre va a haber, puede haber litigación. Siempre que pienso en tener un arma o la persona que tiene un arma para defenderse, yo no sé en qué situación preferiría estar, porque creo que hasta llegaría al extremo de preferir ser la víctima a tener que matar a alguien, aunque sea por defensa propia, y cargar de por vida. Con esa imagen de que le di un tiro a alguien, de que mató a una persona. Pero entonces tu vida no es tan importante como la vida del otro. No, yo sé. Yo no estoy diciendo que la gente no lo haga. Yo estoy diciendo que en mi caso yo me he puesto a pensar, y yo no creo que tenga el valor, aunque sepa que está en peligro, de darle un tiro a alguien. Pero si eres mujer, yo prefiero. Yo prefiero. En la inmensa mayoría de los casos de autodefensa, no se dispara el arma. No se dispara el arma. El mero hecho de que el asaltante sabe que la víctima está armada, en el 90% de los casos se va, porque los asaltantes, no sé que estén locos o endrogados, son seres racionales, y no van a atacar a una persona que sabe que los puede herir o matar. Entonces van a buscar al que está desarmado. Entonces habrá que poner las casas, tenemos armas. A mí lo que me preocupa es, ¿la vida tuya no es igual que la vida de otra persona o la vida tuya es menos? Yo sé, pero por ejemplo, en este mismo caso del muchacho que la madre le dije, dispárale, yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor encerrarse en un cuarto, poner una de esas y llamar a la policía? Si el tipo estaba robándose la moto, que se la mote, o sea, que se la robe. De todas maneras, ¿qué me afecta que se lleve el jet ski? Yo preferiría dejarlo vivo, no sé. Eso soy yo. En ese caso el hombre era sordomudo, pero en ese caso, ¿qué pasó? Mira, la razón que la fiscalía no puso cargo, por esto. Ellos, bajo la ley, ese muchacho había entrado a esa vivienda de una manera ilegal y con fuerza. Entonces, él tenía un aparatico negro en la mano que se usa para arrancar los jet skis sin llave. Y él pensó que era un arma. Y el muchacho y la madre pensaron que era un arma. Entonces, era miedo. Cuando el muchacho se monta en el jet ski paraíse y mete la mano en el compartimiento, ahí es donde la madre le dice al niño, dispara. Pero se estaba yendo, es mi punto. Ok, ok, ok. Pero es que no sabía que no estaba ahí todavía. Vamos, vamos, vamos. Y yo creo que, Mario, yo creo que en ese aspecto la ley tiene muchas variantes, pero yo creo que si alguien se mete en tu propiedad y tú tienes miedo de que hay que dispararle o hay que hacer lo que hay que hacer, porque la otra persona no va a pensar en ti si tiene que levantar el arma y pegarte un tiro. Eso no lo va a hacer. Entonces, me parece que el delincuente que no quiere ser víctima o volverse víctima, que no vaya a robar. No sea víctima. Exacto, exacto. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo, muy pocas veces estamos de acuerdo, porque si una persona entra y te pone a ti en peligro, tu vida es tan valiosa como la vida del otro. Y si tú eres la víctima, tienes todo el derecho de defender tu castillo, como dice la defensa de Stanley Brown, y también de defender tu vida. Y si matas al otro, bueno, no debió haber entrado en tu propiedad. Y en cuanto a los traumas, en eso sí, estoy de acuerdo con Gisrash, que ella me ha ayudado a todos mis traumas y yo pienso que es mejor enfrentarlos. Todos los tenemos. Si no los enfrentamos y los metemos debajo de la cama, como si fuera basura, la metemos debajo de la cama, todo parece muy bonito por fuera, pero en algún momento van a resurgir y va a ser peor. Ayer es historia. Mañana es misterio, vívelo y sé feliz. Buen fin de semana. ¡Hasta el lunes!